Y no le he vuelto a ver, no sé a dónde fue, díganme que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad y cuente un remedio pa' mi corazón Y no le he vuelto a ver, no sé a dónde fue, díganme que jamás me vuelvo a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad y cuente un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su amor está en coma y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola y habrá otra persona que me dice la piel y se lo va a perder Y no le he vuelto a ver, no sé a dónde fue, díganme que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad y cuente un remedio pa' mi corazón Y no le he vuelto a ver, no sé a dónde fue, díganme que jamás me vuelvo a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad y cuente un remedio pa' mi corazón Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, bye bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola y habrá otra persona que me dice la piel y se lo va a perder Y se lo va a perder El que sepa sin que lo voto no se vuelva, ya del hospital de su amor me dieron de alta Tengo otra vida de eso que no se va así, si te besé un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola, yo soy una reina y su destino que no controla Que sé que funciones tengo, ahora es como testigo, mejor que sigas tu camino que yo tenga el mío Otra, 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 otra Necesito esperarlo, ahora, que en mi corazón no hay nada para darle No le he vuelto a ver, no sé a dónde fue, díganme que jamás me vuelvo a volver Alguien por favor, le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón No le he vuelto a ver, no sé a dónde fue, díganme que jamás me vuelvo a lamentar Alguien por favor, le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón Otra, otra, que te lo haga feliz, otra, necesito esperarlo, otra Y ya mi corazón no hay nada para darle Díganme una, tú solo eres tanto más Si está con alguien, ya no hay vuelto a entrar La rechilla, voy, voy, voy a estar hoy Y habrá otra persona que me dice ir a ver Y se lo va a perder, y se lo va a perder